Para no perder de ti Tantas cosas buenas que tú no supiste entender Los detalles tan bonitos de mi ayer te extrañaré Para no perder de ti Me pregunto ¿Hasta dónde vale la pena proseguir? Día a día se consume más mi vida por ti Cada vez me olvido más de ti Por tener tu piel ¿Hasta cuándo aguantar esta historia? ¿Hasta cuándo podrás entender? Que soy fiel como un juego a la piel Me dio a olvidar tu ayer Águate, basta ya de mentiras y precios ¿Hasta cuándo podrás comprender? Hace cuenta de amor de una vez No me acercas o déjame en paz Para no perder de ti Me pregunto ¿Hasta cuándo podrás entender? ¿Hasta cuándo podrás entender? Que soy fiel como un juego a la hoguera Que soy fiel como un juego a la hoguera Se me olvidando ayer Águate, basta ya de mentiras y precios ¿Hasta cuándo podrás aprender? No me acercas o déjame en paz No me acercas o déjame en paz No me acercas o déjame en paz